No te llamas por aquel amor de otra noche Sin tu amor, te acerco mis sentimientos Sin pensar en el gran dolor De cosas que me dejarás con tu amor Y la luz de tu mirada en el amanecer Sin verlo Y la luz de tu mirada en el amanecer Se perdió Aquellas tiernas palabras que salieron del corazón Se me entraron rompiendo Aquella ilusión Aquellas tiernas palabras que salieron del corazón Se me entraron rompiendo Y la luz de tu mirada en el amanecer se perdió Y la luz de tu mirada en el amanecer se perdió En el amanecer se perdió Vamos a aventarnos una rulita, banda, un comecita a los del Jorge Alotex, que ya se en el cielo. De la tierra hacia el cielo, Alotex, a mi compadre El Cayo, Riquito de Ciciatriz Urbana, que también ya no está aquí con nosotros, pero vamos a aventarnos esto, a ver si la banda se pone a cantar, se pone a bailar. Esto se llama Medihiste, banda, a ver qué les parece. ¿Y el grito de la banda? Me dice que vivirá, vivirá ya servido para ti. Si tu pariós, si tu chombo, se alejaron poco a poco,